¿Listos? 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 Del 24 al 26 de febrero se llevó a cabo el evento Manzanillo Live, con la participación de reconocidas bandas de rock, en donde el evento se desarrolló en la playa de Miramar, donde participaron bandas como Caifanes, Panteón Rococó, El Tri, Pinky, Plástico, Sonido Satanás, así como 12 grupos alternativos. Este tipo de eventos no tiene precedentes en el país, ya que se trata de un festival musical y cultural, además de la experiencia tecnológica que vivieron tantos asistentes como los que lo siguieron por internet en tiempo real en México y en el mundo. El evento tuvo la finalidad de promover Masa Manzanillo como destino turístico y comercial y propiciar el posicionamiento de la marca Manzanillo, que impulsarán como la Puerta del Pacífico, aumentando significativamente la dinámica económica del sector turístico y de servicios en el estado. La primera jornada fue el viernes en donde cerró el grupo Kinky. Siguiendo el sábado, el encargado musical del cierre fue la reconocida banda El Tri. Y finalmente el domingo cerró Caifanes, informó para 12.1 Noticias Pedro Velásquez con imágenes de Guillermo Romero. La primera jornada fue la invitación de Guillermo Romero. La primera jornada fue la invitación de Guillermo Romero.